Tu reino es vida Tu justicia al hijo de reyes Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Tu reino es vida, tu reino es verdad Tu reino es justicia, tu reino es paz Tu reino es gracia, tu reino es amor Venga a nosotros, tu reino es Señor Venga a nosotros, tu reino es Señor Venga a nosotros, tu reino es amor Venga a nosotros, tu reino es amor